Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbetta, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariá Ay cariá, cariá la saluqueña, ay que pena cariá Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Para la doctora de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Para la doctora de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que se fue y no vino De su casa la lamea Y así, gritando y gritando Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera